14 detenidos en la operación contra Adif, la Guardia Civil investiga el presunto sobrecoste de más de 82 millones de euros en tres obras de la alta velocidad en la zona de la estación de la Sagrera en Barcelona. Se están llevando a cabo registros en 15 domicilios en la ciudad condal y en Madrid, tanto particulares como sedes profesionales de los diversos entes públicos y privados que participan en las obras. La investigación comenzó en noviembre de 2014 tras recibir una denuncia presentada por el presidente de Adif. Esta manifestaba que en tres obras públicas de la alta velocidad de la zona se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se había ejecutado. De esta forma, presuntamente se emitieron de forma reiterada e intencionada sucesivas certificaciones de obras con importes muy superiores a los trabajos que realizaron las empresas contratistas. La denuncia de Adif cuantifica el sobrecoste total en más de 82 millones de euros. La Fiscalía ve indicios de que en la trama no solamente han participado funcionarios directamente relacionados con las obras, sino también diferentes empleados de empresas privadas colaboradoras y directivos de las empresas contratistas beneficiadas por el desvío de dinero público.